El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo dictó sentencia en abril de este año en un caso de uso de la fuerza por parte de la policía contra tres menores romaníes en un vehículo policial mientras los trasladaban a una comisaría en 2009 en Kosice, Eslovaquia. Trámites interminables durante 12 años para dar la razón a las víctimas. El sistema no estaba con estas personas. En los sistemas democráticos confiamos funciones muy relevantes a las fuerzas y cuerpos policiales y precisamente por eso tenemos que deplorar y evitar que algo así pueda volver a pasar especialmente con menores. Pero este incidente precedió a otro de uso de la fuerza por parte de la policía contra esos mismos niños y otros tres en la comisaría de Kosice y Yig. Y suena el agua de la discriminación en Eslovaquia una y otra vez. Y en Chequia, como ha indicado el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, los gitanos europeos sufren episodios de hostilidad y de estigmatización, de motivación social y la mayoría de los casos no son denunciados. Y la policía debería estar para ayudarles, para ampararles, para que pudieran denunciar el caso de Tomás de una reducción policial con resultado de muertes absolutamente escalofriante. El antigitanismo está arraigado históricamente. Y en este Parlamento hemos escuchado mensajes que deshumanizaban a niños y niñas simplemente por el hecho de ser romaníes. Y aunque tenemos una guía práctica para los servicios policiales con el fin de prevenir la discriminación contra la comunidad gitana desde hace ya diez años, son muchos, son muchos los que todavía no conocen estas prácticas en virtud de lo que estamos viendo. La infradenuncia, como digo, es una lacra porque genera cultura de la impunidad. Las víctimas del prejuicio del odio deben poder confiar en las instituciones y en la policía. Y la Unión Europea es una máquina de reconocer derechos, pero no generamos mecanismos de protección a la altura. Tengamoslo en cuenta. Muchísimas gracias. Nunca más.